En Granjas Carroll de México estamos comprometidos con la salud y seguridad ocupacional. Buscamos generar las mejores condiciones para que nuestros colaboradores se desempeñen de forma adecuada en cualquier tarea. Promovemos condiciones, hábitos y prácticas de trabajo saludables. Uno de cada 10 mexicanos padece diabetes y otro no lo sabe. Y la diabetes mellitus es la primera causa de muerte en nuestro país en personas de 45 a 64 años. Por ello, desarrollamos la campaña permanente de combate contra la diabetes mellitus 2, que comenzó a finales del año 2017 ante la preocupación de los directivos de la compañía y en su momento la recién declarada alerta epidemiológica para esta enfermedad. Con esta práctica, aportamos diariamente al manejo y control de la diabetes mellitus de nuestros colaboradores y les brindamos una mejor calidad de vida. Iniciamos con pruebas de laboratorio o tamiz a un grupo de 1,500 trabajadores que incluyeron glucosa, hemoglobina glicosilada, insulina basal. En este primer tamiz se identificaron 103 trabajadores con diabetes. En segundo tamiz, 57 más. A la fecha, hemos logrado 30% de disminución en riesgos asociados, reducción entre 6 y 7% de hemoglobina glicosilada en los primeros 12 meses de manejo, 80% menos ausentismo por la enfermedad y nula presencia de incapacidades por diabetes mellitus. El combate frontal a la diabetes por parte de Granjas Carroll de México impacta directamente al Objetivo 3, Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 del Pacto Global de las Naciones Unidas. Reconocemos que es un esfuerzo máximo de muchas áreas. Todas ellas entrelazadas con servicio médico, logran el éxito de esta práctica.